¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos otra vez. En esta ocasión vamos aquí al juego mío paradigma, donde ya sacaron la nueva actualización o el nuevo parche número 58 que trajo algunos cambios para algunos personajes, trajo nuevas skins, nuevos anunciadores y un nuevo sistema que se llama el VIP. Vamos a hablar un poco sobre esta actualización, ya sé que algunos ya habrán hablado de lo que iba a traer porque, bueno, pero yo voy a dar mi opinión y lo que trae esta actualización. Bueno, vamos a empezar primero con el nuevo sistema VIP que es lo más resaltante de esta actualización y es que en este nuevo sistema tú puedes optar por un rango, vamos a decirlo así, de VIP que te da unos privilegios adicionales. Puedes optar por comprar el VIP que es un VIP básico, vamos a decirlo así, que te da 5 cofre de radiante, 20,000 puntos VIP, 5 triambus y por cada partida te da 100 puntos por ganada, 25 por perdida, 25 por perdida, 100 puntos por selección y 400 puntos por misión que hagas en la semana. Este VIP dura solamente 14 días, comparado con el VIP pack o el paquete VIP que se consiga pagando dinero, ciertamente, está en vez deIF que se pide un poco sobre el dispositivo de fixture de aquí es un Estos puntos son muy importantes porque los puedes gastar únicamente en la tienda de VIP, que aquí se conseguirán, como habrán algunos sabidos, se conseguirán Steam, los anunciadores y otras cosas que vayan agregando según vayan actualizando o panchando el juego. Y lo podemos conseguir aquí, por decirte este, disculpen la calidad del video, de cómo se ve, pero tengo que juzgarlo a resolución mínima, yo sé que algunos dirán, ay que chivo, pero bueno, es lo que yo puedo hacer ahorita. Bueno, entonces sigamos, vemos que aquí en la tienda tenemos la skin legendaria y genial, si la ven, en serio, si la ven con la resolución normal o la resolución alta, es una skin muy genial. Y hasta trae su propia música, también tenemos una skin de Sin Conquistador, tenemos la skin de Lian Diosa, tenemos dos anunciantes nuevos, que lo podemos conseguir aquí. Tenemos otra skin para Fernando, tipo robot o tipo Gundam, a mí me parece más un Gundam, y la skin de Demonio de Androxu. Bueno, otra cosa a agregar aquí en este nuevo sistema es las elecciones, que son como algo, como así, como unas apuestas que, como ustedes sabrán, en Paralyn hay grupos que juegan ciertamente, seriamente, y entonces, aquí vemos, que estos grupos que son oficiales, están como una apuesta, quien va a ganar, entonces yo puedo decidir, o votar por quien va a ganar, y, según tengo entendido, creo que esta parte, si no me equivoco, es para, no sé si ganarás algo aquí, pero, no sé, esta parte no la tocó mucho, y vamos de nuevo para acá, una cosa también, hay una skin, que la podemos conseguir, adicionalmente, que no esta en la tienda VIP, pero si esta en la tienda normal, que es la skin de Lianos, la skin de Lianos, tipo Eclipse, que es una skin muy genial, esta esta referida a la Eclipse que paso hace unas semanas, y esta muy genial, como dije, voy a ganar con la resolución, alta, para que puedan distinguir, los detalles, esta muy chida, ok, otra cosa, que puedo decir de esta actualización, es que, vamos de nuevo a la tienda, están disponibles ahorita, los cofres, los cofres de Sabana, que sería, como para el evento, o, temporada, o, temporada, la Sirena, donde podemos conseguir, muchos skins, muchas, 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 poses, muchos tipos de armas, diseñadores amables, para nuestros, campeones, Drago, Finesa, Vito, y eso, hay una skin adicional, que agregaron aquí, tengo entendido, que, creo que es, creo que es, la de, Lex, una de Lex, creo que era, bueno, sigamos por acá, viendo por aquí, a, las misiones, como ya estaba diciendo, las misiones también, te van a dar puntos VIP, ya, eso está implementado aquí, parece que está, totalmente en el juego, en la parte de las misiones, y, otra cosa, otros cambios aquí, vamos a hablar mucho de los campeones, vamos a hablar un poquito aquí, se habrán dado cuenta, si vieron, y si sabían, que Baric, le hicieron un cambio de look, totalmente, si lo ven, con la resolución, completa, se darán cuenta, que lo cambiaron, y quedó genial, este diseño, también, también, le, cambiaron, su, su aspecto, y creo que, todas las skins, que tiene, que se encuentran, este aspecto, anterior, lo voy a comprar, este es el anterior, y que es el nuevo, no sé, aquí no veo mucho la diferencia, pero vamos a ver aquí, vamos a ver aquí, equipar, ok, este es el viejo Baric, el viejo, el original, y aquí está el nuevo, aquí está el nuevo, vamos a, ya, ordenámonos un poco de esto, ok, también, hicieron, algunos cambios, en la estadística, de algunos jugadores, principalmente, en, en, en Streets, que fue, le agregaron, en la actualización anterior, en la Facha 57, le bajaron, un poco el daño, vamos a ver si, aquí aparece, si, aquí aparece, ya, que le han bajado, de 1300, tenía 1300 de daño, a 1300, esto creo que, lo, iguala, alquinesa, vamos a ver, esto creo iguala, alquinesa, lo está igualando, alquinesa, cargada totalmente, su rifle, también, solucionaron, algunos, errores, que, tenían, con las compras, que, le, equipas, a tu, tan feo, solucionaron, algunos errores, que tenían, con el chip, porque, como es nuevo, como ustedes saben, que a veces, vienen con Google, o vienen, detalles, ahí, que tienen que solucionar, después, hay otras cosas, adicionales, yo creo, que, la que, más cambio, le hicieron, las estadísticas, que, déjame leer, por aquí, fue, medio, o, maveri, no, no, no conoció, muy bien, este nombre, pero, esto, lo que dice aquí, ya no es así, es cada, medio, segundo, que, utiliza su laga, estoy viendo, por aquí, una página, déjame buscarla, aquí está, se aumentó, el tiempo, entre las lagas, de 0,1, a 0,05, Esto es mucho más rápido, lo puedes utilizar mucho más rápido. También aumentó el tamaño de los proyectiles, un 16%, algo que se estaba comentando mucho. La velocidad de los proyectiles también se aumentó, se aumentó la gravedad de los proyectiles. Yo creo que esta es como ciertamente la caída de la trayectoria de los proyectiles de la dada de Magic. Otro cambio que le hicieron por aquí más resaltante fue a Roku, que en la habilidad de los cohetes se le aumentó la velocidad de los cohetes. También se le dejó la recarga de 10 a 8 segundos, por ver, la recarga de los cohetes. Lo que sí, aquí lo cambiaron, a P también le hicieron un ajuste por ahí, a Sharin no mucho. Principalmente los que le hicieron más cambios fue a Mavir, a Roku, a Spitz. Y vamos a ver qué más tengo por aquí, qué información por aquí. Se han corregido algunos errores de otros campeones como... Lian, Genos, Lianos, una cosa de Lianos, que es un campeón casi nuevo, casi nuevo, porque era antes de Stick. Era el campeón nuevo, es que ahora, vamos a ver aquí, marca Astral, Reduce, Reduce, Disculpen. La redujeron, la curación, anteriormente tenía una curación de 300, estoy leyendo por aquí, tenía una curación de 300. Pero, según lo que estoy viendo, en una página, la curación la bajaron a 200, pero aquí veo que la pusieron en 220. No sé qué datos confían. También, no sé, le hicieron otras cosas, otros cambios por ahí, pero no tanto importante así. Los demás campeones quedaron igual, a ver, este es más por aquí. Esto es todo por ahora, de lo que han hecho en este patch. Y yo digo algo, esta skin, esta skin de Mavir, me fascina, me fascina, más que la leyenda. Esta skin tecnológica, tipo DJ, yo que equipo así como DJ, me fascina, quisiera tenerla, pero comprar, comprar el Big, no sé, no sé si comprarme este, con lo que tengo reunido. O buscar la manera de comprarme un Big Pack, el paquete Big, porque 14 días comparado con 70 días, prefiero 70 días, pero la cosa es dinero real. Sienta que los cristales, los diamantes, yo los puedo conseguir senamanalmente, pero tardaría mucho. Entonces, estoy viendo esa opción, estamos con esa opción, pero está genial, está muy genial la skin de Mavir. Bueno, eso es todo, saludos, cuídense, nos vemos en el siguiente video. Gracias.